Miguel Santa María Casanova, quien fuera señalado por líderes de sindicatos que fue impuesto por su hermano Isidro Santa María, líder estatal de la CTM la entidad, como el que lo representaría por una regiduría en la planilla del candidato de la coalición por Quintana Roo y causó malestar porque ya habían nombrado a Manuel Jiménez Oxté como el que estaría participando en la planilla de Pedro Joaquín del Huiz. No se ha acercado ningún compañero a decirme que me desconocen, a donde han dicho es o lo que han declarado en algunos medios es que están inconformes con la inscripción de un servidor a la planilla. Lo que ellos no informan y creo que tú ya lo has corroborado es que en una asamblea se levantó un acta donde se presentaba una terna y firmado por los que participaron, donde cuatro personas contendieron y se ponían como propuestas y poniendo en primer lugar a Ediel Jiménez Oxté como candidato a regidor. Más, al presentar esto al partido todavía entra a decisión, no sólo del partido sino de hasta el mismo candidato o precandidato en aquel entonces, para que escogiera la mejor opción según en base a perfil, preparación, trabajo previo, y pues la historia no me dejará mentir, todos los secretarios que están en la federación son valiosos, pero se tiene que evaluar el desempeño, capacidad y trabajo, porque esto a final de cuentas no es un premio por ser un secretario general. Un comité municipal diga va tal candidato si el partido y el candidato dicen no va, no entra. No es una imposición de parte de tu hermano Isidro Santamaría. En ninguna forma, todo se manejó de manera clara y transparente. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Benjamín Carrillo.